Así es, momento de nuestra salud. Nosotros estábamos teniendo ya consulta previa con el doctor, cada uno mostrando sus varices, porque por supuesto es súper común estos problemas vasculares y el día de hoy vamos a tratar con el especialista para que nos cuente cuáles son los más comunes. Queremos dar la bienvenida al doctor Rafael López, cirujano vascular. Problemas vasculares más comunes y cómo detectarlos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en el programa. Cuéntenos un poquito sobre esto porque es bastante común, la verdad, creo que todos estos temas vasculares, pero ¿cuáles son estos más frecuentes y más comunes en la población? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchos problemas vasculares, ¿no? Vamos a centralizarnos en arterias y en bienes básicamente porque eso es la formación del sistema vascular. Entonces las arterias tienen una importancia mayor. ¿Por qué? Porque son las arterias las que llevan el flujo arterial con oxígeno, con nutrientes para los órganos. Me refiero a los órganos y tejidos, a la musculatura, a los huesos, a los órganos como el hígado, como el páncreas, por ejemplo. Entonces tienen vital importancia. Las venas, por otro lado, son un sistema de drenaje. Una vez utilizada la sangre, una vez dejada, depositada en las células de los músculos, por ejemplo, el oxígeno, regresa a través del sistema venoso. Entonces eso regresa igual al corazón para que se depure, para que se oxigene la sangre. Viene el intercambio con el pulmón y otra vez el sistema arterial es el que hace el efecto de distribuir la sangre. Entonces vamos a diferenciar enfermedades arteriales y venosas. Entonces, obviamente las enfermedades arteriales tendrán más cuidado porque son más graves. Y las enfermedades prevalentes en cuanto a la arterial son enfermedad del corazón con respecto a los vasos sanguíneos que nutren al músculo cardíaco. Porque no solamente existe el músculo cardíaco como tal, sino vasos sanguíneos que lo nutren. Y es la enfermedad coronaria, los infartos coronarios. Lo que antes también eran las anginas, ahora se conoce como enfermedad coronaria. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Un tratamiento similar que ya veremos más adelante a los problemas arteriales. La otra enfermedad comúnmente que se presenta es la enfermedad de los vasos carotillos, que son las arterias carotidas, son las que llevan la sangre hacia el cerebro. Entonces, una vez que llevan la sangre hacia el cerebro, tienen una vital importancia porque en el caso de haber una estenosis, que es una estrechez en la luz de la arteria, la luz es del diámetro interno del vaso sanguíneo, lleva menos sangre hacia el cerebro. Y eso puede producir infartos cerebrales, lo que la gente comúnmente conoce como trombosis cerebral. O derrames cerebrales, otra cosa, pero es relacionado al final. También existe enfermedad de las arterias de los órganos, como de los intestinos. Por ejemplo, es la enfermedad mesentérica. Las mesentéricas son arterias que nutren al intestino, que dan irrigación al intestino. Y, por último, la enfermedad de las arterias periféricas, prevalentemente en los miembros inferiores o en los miembros superiores. Mucho más frecuente en los miembros inferiores. ¿En quiénes? La enfermedad arterial periférica, la enfermedad coronaria, es del corazón, y la enfermedad carotidial, que es de los vasos que van al cerebro, son más prevalentes. En diabéticos, hipertensos, fumadores y personas con dislipidemias, colesterol alto, triglicéridos elevados, personas que han fumado mucho tiempo, personas que están expuestos constantemente. ¡Ya, en el álbum, gordo! Ya saben por qué es. ¡Ya, en el álbum! ¡El gordito, el solvisto! ¡Cállate! Estoy en todos. ¡Check! Usted decía, y el gorda, ya la, ya la, ya la... Te voy anotando todas. Ahora, doctor, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Cuál debería preocuparnos? Porque decía que por lo menos el tema arterial es más peligroso, llama más poderosamente la atención. ¿Cuáles son las señales de alarma ya o de alerta? ¿Cuándo debería preocuparse nuestros queridos televidentes y ya visitar a un médico especialista en este tema ya, digamos, vascular? Como es muy extenso, vamos a centralizarnos en la circulación arterial de los nervios inferiores. Porque esto, ¿cómo se manifiesta el paciente normalmente? ¿Cómo le puede ver a un paciente? Empieza con atrofia de la musculatura de la pantorrilla, atrofia de la musculatura del músculo, atrofia de los músculos del pie. También empieza a verse cambios en la coloración, piel pálida, piel con tendencia a la frialdad, alteraciones en las uñas, uñas gruesas, disminución en las vellosidades de los miembros inferiores. Pero ojo, que siempre esto es más prevalente en personas diabéticas, hipertensas fumadoras, dislipidémicas o que tengan mayor de 65 años. Hay otros factores como la obesidad, pero son menos prevalentes. Ahora también hay estudios que también el smog, que estamos muchas veces dispuestos, hay gente que está trabajando en la calle. La contaminación de las ciudades. La contaminación ya es un factor determinante para la enfermedad arterial periférica, para la enfermedad coronaria y para la enfermedad coronaria. Entonces, sí es importante. Ahora, ¿cómo vamos reconociendo? Primero con esos signos. Piel fría, piel delgada, atrofia muscular, dolores. El paciente, por ejemplo, puede tener claudicación intermitente, que es camino a cierta distancia, se detiene por un dolor intenso que le viene en la pantorrilla o en la musculatura del muslo y tiene que detenerse. Espera unos 5 o 10 minutos y vuelve a caminar. ¿Qué ocurre con las personas como yo, que si me quedo en esta posición ya más de 5 minutos, se me duerme? Se me duerme, tenemos como mala circulación. ¿Qué pasó? Pues ya estamos aquí en la consulta médica, por favor. Entonces, tenemos mala circulación, se duermen algunos en los pies, sobre todo en malas posiciones. ¿Qué pasa ahí con la circulación? ¿Podría afectar e inclusive algunas personas que pueden tener la sangre espesa? Claro, bueno, con el tema, primero, lo que es esa sensación de hormigueo, de adormecimiento, se llaman disdestesias o parestesias. ¿Cómo se llama? Disdestesias o parestesias. ¿Qué significa eso? En ese caso, no vamos por el tema de la enfermedad arterial ni la edad velnosa, más bien vamos por el tema de los nervios periféricos, porque también tenemos nervios periféricos que cuando uno le pone la pierna muy estirada o muy comprimida o en alguna posición incómoda, en contra de lo fisiológico, por mucho tiempo, el nervio tiende a estirarse y eso genera esas incomodidades. Pero no es significativo de alguna enfermedad, en realidad, solamente de una mala posición y eso es una buena noticia. ¿Y la sangre espesa, que le preguntaba, podría afectar también alguna enfermedad? Por supuesto que sí, la sangre espesa tiene mucho que ver en los pacientes que ya tienen factores de riesgo asociados, especialmente en los fumadores. Las personas que fumen tienen la sangre espesa y tienen un poquito más de riesgo, claro que no es un factor de riesgo importante, pero es un factor de riesgo mediano para desarrollar enfermedades arteriales periféricas. Entonces, con respecto al otro tema de las venas, por otro lado. Doctor, ¿qué sucede con la vena varis, que es bastante común en, creo que, mucha de la población? Hay unas que son solamente como arañitas, hay otras que se brotan. ¿Esto qué es lo que puede causar? Si yo dejo pasar en el tiempo sin poner ninguna atención sobre el tema, ¿qué es lo que podría pasar? Si, por ejemplo, en mi caso no tengo dolor, no tengo nada, tengo un poquito brotadita una y tengo unas arañitas en el otro. ¿Puede quedarse así toda la vida o esto va a ir avanzando? Bueno, lamentablemente, con respecto a la enfermedad venosa, es una enfermedad, muchas veces, las venas varicosas de miembros inferiores. El nombre técnico, el nombre que deberíamos usar es insuficiencia o trastorno venoso crónico. Tiende a progresar y hasta ahora no se conoce una curación exacta. Lo que hay es tratamientos y eso uno tiene que conversar con el paciente, tranquilizarle y informarle. Porque sucede muchas veces que hay pacientes que ya fueron intervenidos, que ya fueron operados porque tuvieron varices y se preocupan porque a los dos años o a los cinco o a los diez les vuelve a salir. Sí, probablemente hubo una falla de comunicación entre el paciente y el médico y eso puede mejorar, desde luego que sí. Porque al paciente hay que informarle que cada año o cada dos años tiene que volver con el médico porque la enfermedad, lamentablemente, no tiene cura. Pero la buena noticia es que no es una enfermedad grave en el 99% de las personas. ¿Y es provocada por qué? Porque hay muchos factores de riesgo ya en cambio de la enfermedad venosa crónica. Son diferentes que de la enfermedad arterial periférica. Pero ¿cuáles son? La edad avanzada, pacientes de más de 65 años, los embarazos de una de las principales causas, el sedentarismo, el mucho tiempo estar sentado, el mucho tiempo estar parado, son básicamente factores que afectan. Ahora el factor genético es un factor importantísimo porque la genética más o menos es así la estadística. Cuando usted tiene papá y mamá con varices, el 90% de los hijos van a tener varices. Pero si es que no hacen deporte o algo, o hacer deporte o ya es de ley. Es casi, casi seguro que van a desarrollar. Uy, Dios mío. De ahí cuando solo... ¡Ya valí! Si es que padre y madre tienen, sí es más prevalente. Uy, no, ya, 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 ya. Condenado. Pero, Doc, cuéntanos un poquito ahora los procedimientos porque, claro, yo tengo a mi papá que tiene el tema de las varices. Y, claro, a veces muchos de los ecuatorianos tienen que acudir al IES, pero el IES todavía hace prácticas un poco dolorosas, mientras que en lugares privados, pues, tienes temas de láser, tienes cosas que ya no son tan dolorosas. ¿Qué técnicas podemos encontrar hoy día para eliminar, pues, o realizar cualquier tema vascular? Bueno, hay un montón de técnicas que podemos usar. Y, claro, ventajosamente se han desarrollado en los últimos 20 años. No son tan nuevas ya, pero se pueden usar. De hecho, son mucho menos invasivas y por eso se conoce como cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué hacemos con ello? Antes, ¿qué hacíamos? ¿Hacíamos una herida en aíngle? Claro, era algo... Hacíamos una herida, claro, era para sacar la vena. Y es una cirugía un poco agresiva, digamos. Sin embargo, si sigue haciendo, no hay que extensar esa cirugía. En la cirugía se puede seguir haciendo y, de hecho, hay indicaciones precisas por qué hay que seguir haciendo esa cirugía. Pero en la mayoría de pacientes se puede hacer tratamientos mínimamente invasivos. Perfecto. ¿Qué significa y qué consiste? Hacemos una punción. Ni siquiera hacemos ya incisiones. Simplemente por una punción, por un pinchazo, introducimos guías, catéteres, introducimos unas guías muy delgadas, muy finas, hasta el sitio donde queremos. Casi siempre el problema empieza en aíngle. Y de ahí introducimos el catéter de radiofrecuencia o de láser, que consiste en una punta o un segmento del catéter, que es un tubito muy delgado, muy especial. Y se va haciendo. Y vamos sacando el catéter y vamos cauterizando a la vena. Doc, ¿le parece si mejor... Vamos donde el paciente que está acá y la abrimos y le sacamos todas las venas, la más dolorosa. Hagamos la más dolorosa aquí. Ven, acompáñenos que ya nuestro paciente está listo. Está impaciente. Ajá, está impaciente. Cuéntanos un poquito, Doc, ¿qué es lo que va a hacer en este momento esta maquinita? ¿Para qué sirve? ¡Qué buenas piernas, golgo! ¡Cuántas solas! Bueno, ahora vamos a hacer un ecovenoso. Ok. El ecovenoso es clave para el tratamiento de las venas. Esta pierna es la que me duele, doctor. Esta, la zurda, mágica. Bueno, vamos a hacer por la que más le duele. Normalmente se hace en forma comparativa a la derecha y a la izquierda. Si hay pacientes que dicen, solo hágame desde la una porque tengo varices, preferimos hacerle de las dos piernas. Ok. ¿Por qué? Porque hay que comparar. Muy bien. Entonces, póngase de pie. Separemos un poquito las piernas, la punta de pie hacia afuera, etc. Un poquito de frío, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí para que, o sea, esté correcto? Porque yo recuerdo que una vez me hice y empezaba a sonar como más fuerte cuando estaba dañada la vena. ¿Así es así? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Efectivamente, hay una cosa que uno conoce como reflujo. Y el reflujo significa, bueno, primero, las venas, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es su trabajo? Ascender la sangre desde el pie hacia el corazón. Y tienen para evitar que la sangre descienda unas válvulas. Si las válvulas se dañan, la sangre desciende. Sí, entonces, si desciende la sangre, nosotros vamos a ver en el eco, vamos a identificar con un sonido y con una imagen. Entonces, normalmente, el problema, como le decía, siempre empieza en la ingle. Sí, y en la ingle podemos ver algunos daños. Miren, esta es la vena safena. Esa es la vena safena mayor. Es la vena que casi siempre se afecta cuando hay varices. No siempre, es un 80% de veces. Pero, ¿cuál es la ventaja? Y está dañadita ahí. Ahorita, justamente, vamos a ver cómo estamos con esto, con esta venita. Y vamos a ver qué podemos encontrar. Miren, esto significa competencia valvular. Tenemos una onda y no tenemos una onda subsecuente. Cuando hay insuficiencia de la vena safena mayor, la onda se prolonga y se ve un cierre. En este caso, entonces, ¿cómo estaría la vena del gordito? La vena está bien en este momento hasta este punto. Pero tenemos muchas más otras cosas que ir revisando. Entonces, ¿qué hacemos de nuevo? Tenemos dos minutos, Doc. Tiene que batir récord. Bueno, vamos a batir récord. Te veo asustado, gordo. Asustado, te veo. Asustado, te veo. De la rodilla es donde duerme. Duele. Espalda, por favor. Casi voy de oreja. Cuidado, chiqui, se vaya a caer. Ahora también existen venas como esta, ¿no? Es una vena lineal, larga. ¿Y eso qué? Eso es normal. Normalmente es una vena sana, solamente que es visible. Esto pasa mucho también en la gente que hace físico-culturismo, ¿no? Que las venas se les brotan de esta forma. De hecho, para los deportistas es un poco más difícil el tratamiento porque demandan mucho más esfuerzo al músculo. Y el músculo, cuando necesita sangre, tiende a solicitar más sangre. Y las venas, obviamente, tendrán que tener más drenaje. Y por lo tanto, tienden a dilatarse mucho más. Y cuando se tiene este problema de varis, ¿se puede hacer pesas con normalidad o no? Siempre y cuando el paciente haya sido valorado, puede hacer pesas con medias elásticas, por ejemplo. Es una cosa importantísima para poder mejorar la circulación durante el ejercicio incluso. Perfecto. Entonces, sí pueden hacer eso. Y, por ejemplo, ahorita el gordito pregunta, ¿a él le serviría utilizar las medias? Claro que sí. Sí. ¿Por qué? Porque sí hay sensación de pesantes, calambres. Entonces, esta venita que vemos por acá es una vena un poco dilatada, es una vena un poco visible. Entonces, es un factor de riesgo. Por más de que esta vena sea sana, tiene un factor adicional que está muy superficial y es visible. Ahorita justo vamos a ver si tiene insuficiencia o no. A ver, rapidísimo, Doc, que nos tenemos que ir a la pausa comercial. Vamos a ver cómo está la venita. Y aquí me va a ser paciente. Está sana esa vena. Entonces, habrá que investigar otras causas. Porque muchas veces los dolores y molestias de miembros inferiores pueden ser causadas por otra etiología, sea nervios, sea vasos sanguíneos de otro tipo, las arterias y otras causas. Perfecto, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Nos hubiese gustado continuar con más, pero lamentablemente por el tiempo no podemos. El doctor Rafael López, cirujano vascular, nos acompañó el día de hoy. Seguramente los números de teléfono aparecieron en pantalla. Si usted quiere tomar una cita, están ahorita en pantalla. Si usted quiere tomar una cita, súper importante. No dejemos pasar. Usted, Doc, continúe aquí con el señor Esteban Verde Soto. Nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más. ¡Qué bienvenido! ¡Gracias!